Saludos a los amigos Más Pérez, Pantún, también como Zalango Un placer con las demás que nos han pedido por acá Saludos amigos Antonio de León, María de San Antonio y López Lango Saludos a César, soy Xcoy A la unidad Xcoy Pantén, nos vamos Por la carrera, hasta Misco, saludos Saludos a los amigos Mario Colón Morales Allá en Paquipe, Juan Guatemala Para Edgar Boche, allá en Misco, saludos amigos Saludos a los amigos para Linda Calén Para Alfonso Rojas, para Lucas Carlos, para Domingo Gómez Saludos a los amigos para el amigo Nico Cabal Para Edgar Tiajashuk también, saludos Saludos a los amigos para el amigo Edgar Tiajashuk y sus tres hermanos Carlos Quien y José Quien, también para ahí para Santos Quien Para el estado de allá en la región americana, saludos Puro sentimiento Saludos a los amigosatellos Saludos a los amigos de Chico L connections Saludos a los amigos de Chico L Abelino Velázquez 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 ¡Familia! 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 Sociedad Nueva Congregación Fundado el 5-6 de Etero En el paraje Chónima Del barrio Santa Catarina Linda tierra como Osteca Su gran fiesta celebrando A la Sagrada Familia La patrona de aquel lugar Presidente Tomás Pérez Pantú Y el amigo Aurelio Hernández Tesorero Lorenzo Echilio Grandes hombres y muy valientes Fue bondado la sociedad En enero año noventa Juntadores, coordinadores Los invitan Toda la gente Puro Sentimiento Adelino Velázquez Adelino Velázquez Para la isla Alejandro Chumil Alejandro Pelito Mendoza Domingo Gómez Ignacio Emiliano Lenvino Mariano Moriz Alfonso Rojas Hay en Los Cifreses Para el Vida Alfonso Rojas Para el Pablo Mariela Arboche en el Visco Para Tina Barrera Dos señores amigos Amigos de la cosa Contables Incluso y Comía Para Domingo Gómez La cosa es para Isabela ¡Suscríbete al canal! 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 Y los abrazos que tú me dabas, besos también Tú me besabas, yo te besaba, tus labios dulces como la miel La tierra de San Marcos Saludos a mi amigo Jesús Para los amigos que también traen una cervecita Pura cerveza a ellos Eso, fuerte, fuerte el aplauso para cada uno de ustedes, amigos que por acá nos acompañan esa noche Una noche tan especial acá con la... ...tomado y menos por un amor Porque me haces llorar y se juzgar de mí Y sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Porque me haces llorar y se juzgar de mí Y sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que te salgo no sé hoy tu vez Y que hoy me emborraché Por ti Y sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborraché Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Y que hoy me emborraché Por ti Por ti ¿Vamos a emborrachar a no saber de mí? Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Y que hoy me emborraché Y que hoy me emborripó a no saber de mí ¡Continuamos con más! ¡Eso es ya sí! ¡Saludos a la amiga Amargo de Ixomay, para la comunidad de Ixomay y Ixom, para los cifreses! ¡Vaya saludos! La gente hace mayor, Adelino Velázquez Siempre que llego a baile, llego a chorrimos, son arujo y copión ¡Ay! Es que suena el tambor, es que suena el timal, es que se cae con tu palón Para bailar con las manos arriba, para gozar moviendo la cadera Para bailar bien todita la noche, es que gozar con todita mi gente ¡Aberón! Repícame, repícame el timbal Repícame, la conca más osada Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal ¡Oh, oye mi querido! ¡Oh, oye mi querido! ¡Oh, oye mi querido! ¡Peter! ¡Oh, oye! ¡No, oh, oye! ¡Eso te va a tomar ritmo! ¡Oh, oye! Siempre que llego a bailar y escucho ritmo sonar un buen cumbión Ay, que suene el tapón, el suene el timón, el que se haga con tu pavón Para bailar con las manos arriba, para gozar moviendo la cadera Para bailar bien todita la noche, que sigo ser con todita mi gente ¡Vamos a movil! ¡Replicame, repícame el timbal! ¡Replicame, repícame el timbal! ¡Replicame, repícame el timbal! Repícame, repícame el timba Repícame, repícame el timba Repícame, la conca va a sonar Repícame, repícame el timba 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 La que te hace bailar La que te hace bailar Si este milenio vas a bailar Como un robot pero sin parar Como se va a poder rizar Y el robotito nos va a enseñar La computadora empezará Y así el pasito te aprenderás Como un robot yo voy a bailar En mi memoria voy a grabar Este pasito voy a ensuciar Y así te vas a poder rizar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Oye, y de Guatemala para todo el mundo A los tínovas que se quiso maripulencia La gente encima de la orgullo Para ti, para ti, eh Este milenio vas a bailar Como un robot pero sin parar Todos se van a modernizar Y el robotito nos va a enseñar La computadora empezará Y ese vasito te aprenderás Como un robot yo voy a bailar Y en mi memoria voy a grabar Este vasito voy a enseñar Y así te vas a modernizar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Bienvenido a mi amigo Ricardo Ricardo, vamos a tocar Bienvenido A la gente de esta tarde Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Gracias, gracias Vamos a un descanso Nos tenemos de vuelta enseguida Para seguir por acá